Con el sudor de tu frente Me voy a hacer un chilero Para comer bien sabroso Sentir tu amor fritanguero Cuando se me abre la gaza Y llevo el tigre por dentro Mi corazón se alborosa Recordando la patada del gallo pintor Con queso de rin Cada madrugada También durante el día Yo vivo añorando el olorcito de tu fogón Rica tu cebada Tamarindo con chilla Que siempre refrescaban Por las noches liberó Dame tu amor fritanguero Dame tu amor fritanguero Dame tu amor fritanguero Dame tu amor fritanguero Cuando se acuesta la tarde Se me revuelve la tripa Yo solo pienso en tu boca Mi gordita chaparrita Cuando alegre me decía ¿Qué vas a querer mi pierno? Aquí yo te despacho Si quieres gordito chicharro Yo te lo aparto Este madurito bien hermoso Es todo tuyo A este es el que le encanta Y lo pide doble Le da dos vueltas al plato Y se para como códora